hola amigos cómo están el día de hoy veremos los porcentajes específicamente cómo convertir de decimal a porcentaje y de porcentaje a decimal empecemos con unos ejemplos sencillos si nos dicen 0,25 convertirlo que a porcentaje cuánto es esto muy sencillo simplemente como es por 100 para convertir de decimal a porcentaje se multiplica por 100 y sabemos que para multiplicar por 100 simplemente se corre la coma 1 2 porque porque tiene el 100 tiene dos ceros entonces corremos para cada uno y dos esto nos queda en 25 25 que 25 por ciento porque estamos convirtiendo de decimal a porcentaje qué pasa si nos dicen 1,18 convertirlo a porcentaje de la misma manera la coma pasa 1 2 y nos quedaría 118 por ciento no se viene del símbolo porque estamos convirtiendo de decimal a porcentaje qué pasaría si nos dicen convertir 0.8 a porcentaje de la misma manera corre 1 y como no tiene otro más corre otro y se coloca un 0 entonces queda 80 por ciento repito esta parte para convertir un decimal a porcentaje que sabemos que es 100 se multiplica o se corre la coma dos veces hacia la derecha va 1 y va 2 como no hay número ahí se le coloca un 0 se coloca un 0 y entonces nos queda 80 por ciento uno más para que quede claro si nos dicen hallar el 0,3 es 0,3 es igual a cuánto en porcentaje muy bien 30 por ciento porque simplemente hemos corrido la coma a ser hecha dos veces 1 2 como no hay número acá se le coloca el 0 30 por ciento que pasaría si nos dicen 1 1 como 30 convertirlo a porcentaje igual simplemente queda se compia 130 porque corre 1 2 y nos quedó 130 que 130 por ciento pero en algunos casos nos escriben así 1,5 que es lo que se hace la coma corre 1 2 y como no tiene cero o no tiene número se le coloca un 0 entonces nos queda 150 por ciento siempre coloquen el símbolo ya no se olviden si nos dicen convertir de decimal a porcentaje siempre debe tener el símbolo porque es este símbolo representa el porcentaje o al porciento muy bien ahora en sentido inverso no si nos dicen convertir 80 por ciento convertirlo a decimal es el sentido inverso si acá se corría la coma hacia la derecha en este caso se corre que hacia dónde hacia la izquierda imaginemos que la coma está acá porque es 80 podría ser 80 coma cero cero se podría representar igual entonces corre de aquí de de donde está la coma hacia la izquierda 1 2 y nos queda cuánto 0 coma 8 se podría poner 80 pero usted sabe cuando se representan los decimales entonces los ceros hacia la derecha ya no se colocan otro ejemplo si nos dan 66 por ciento esto convertirlo a decimal que hacemos sabemos que la coma está acá corre hacia la izquierda dos veces 1 2 y antes de la coma usted sabe que se coloca siempre un cero coma 60 y 6 otro a ver 130 convertirlo a por ciento siempre es por ciento convertirlo a decimal corre la coma 1 2 y se pone 1 coma 3 ya el cero a la derecha se obvia ya no se coloca si nos dicen convertir 31 coma 1 por ciento a decimal de la misma manera está aquí la coma corre 1 2 y antes de la coma se coloca siempre el cero treinta y uno uno está corrió la coma mire 1 2 y nos queda todo el número 3 1 1 0 coma 311 ok y si nos dicen hallar el 50 por ciento que ya es sencillo ya cuánto es corre la coma 1 2 y nos queda cero coma 5 ok si nos dicen hallar 150 por ciento en decimal corre la coma 1 2 y queda 1 coma 5 ok espero que hayan comprendido si les gustó el vídeo suscríbanse compartan denle un like y envíenle sus comentarios nos vemos en un próximo vídeo 6 1 i a a